Te damos la bienvenida a Por Dónde Empezar, nuestro hogar, un lugar para sentir. Te invitamos a quedarte para que cada episodio sea tu carta de amor. En este podcast buscamos crear conversaciones que sean el punto de partida para explorar cómo salir del vaso de agua. Ya sea nadando o rompiéndolo. Queremos acompañarte a ese encuentro y sumergirnos en un abrazo. Empecemos por aquí. Pero a nuestros oyentes, a nuestros seguidores. Sí, sí, sí. Ya vuelvo, ya vuelvo. Yashira nos hizo en el episodio pasado explicar qué estábamos haciendo con nuestra vida. Yo creo que tomen responsabilidad. Sí, sí. Pero ya estoy aquí. No me voy a ningún lado. Siempre estoy aquí, aunque ustedes no me vean o no me sientan. Exacto. Pero nada, ya saben, todas nuestras redes sociales, Por Dónde Empezar PR, nos consiguen en Instagram. Estamos siempre un poquito más activas por allá. Coméntenos, cuéntenos qué tal, cómo ha ido su verano, etc. O sea, a nosotros nos encanta que nos comenten. En YouTube nos consiguen bajo la referencia PR, que es nuestra casa productora. Y también nos pueden comentar aquí en los episodios pasados, etc. Si van a verlo. También, bueno, nos dicen qué tal. Hay de todo un poco. ¿Cuál es su favorito? Sí. Este, y nada, yo no sé si hay más anuncios. Yo solo uso aquí. Por el momento, no. Eh, anunciamos. Para que haga redundancia. Y entonces, vamos al tema de hoy. Uy, rápido, directo. Un tema, un tema como, no sé, yo siento que es como un poquito serio. Es como un hot take para mí. Ajá. Como que un, yo creo que yo voy a tirar mucho un poco de... Aquí yo lo que voy a hablar de este tema, pero, no sé, yo creo que no, lo que vamos a decir no es lo que... Sí. Ay, no, yo sí, yo creo que yo tengo otra perspectiva. Pues yo creo que esto va a estar más interesante de lo que pensaba. Porque solamente tiramos el tema, pero no hemos tenido ningún tipo de acercamiento. Llevamos cuatro horas aquí, pero no hablando de... Exactamente. Llevamos un par de horas en el estudio. ¿Qué hacemos? Que siempre tenemos la mala costumbre de que no nos vemos. Explícale, explícale. Chachareo, chachareo, chachareo. Sí. Entonces, como no nos vemos casi, pues nos ponemos al día y llevamos cuatro horas, literalmente llevamos cuatro horas... Hablando. Hablando mierda. Hablando. Estamos hablando de todo. Llegamos a las siete de la noche, no estoy mintiendo. Y nosotros estamos grabando... Son las nueve y cuarenta y tres ahora mismo. Y es el primer episodio. Dijimos, ay, vamos a grabar ahora. ¿A qué vinimos? ¿A qué fue que vinimos? A grabar. Entonces, tuvimos unos percances técnicos. Siempre. Siempre hay percances técnicos. Así que, por eso, las tomas que ustedes siempre ven, pues no van a gastarla ahí. Solamente hay dos tomas. Ahora solamente hay dos tomas. Hoy. Así que, pues... Esta y esta. Que es la de Yashira. Yashira. Que Yashira dijo, más te vale que esté mi toma. Dijo, ¿cuál vamos a sacrificar hoy? Y pues, ¿sabes? Nos sacrificamos a Estefanillo. Eso sacrifica a la mía. Sí. Es verdad, es verdad. Porque eso da problemas. Exacto. Pero nada. Y así, yashireando, yashireando, pues no hablamos de nuestro... De lo que íbamos... De lo que vamos a ver en los episodios. Pero así que lo vamos a tener aquí ahora mismo en vivo. Bueno, para ustedes no, para nosotras sí. Para nosotras sí. Pre-grabado. En vivo. Así que el tema de hoy, que ya me imagino que está por ahí el título, pero es el perdón. El perdón. Qué fuerte. Ay, Dios mío. Necesito como una saga de este tema. Tú, tú, tú. Necesito siete episodios. Una serie del perdón. Sí, porque yo estaba buscando como que info. Yo decía, o sea, como que tú sabes hacer un research general a veces como que me gusta. El perdón. Y realmente, o sea, yo sabía que es un tema bastante deep, pero es como que uno dice diablo, ¿verdad? Para mí es como existencial. Sí, 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 sí. O, pues, pues, ¿ustedes han perdonado alguna vez? ¿O han pedido perdón? Las dos. Lamentablemente. Mentira. No, es mentira. Sí, pero he perdonado. Yo también la to, la to. ¿Cuál cuesta más? Ah, anda pa'l carajo. Yo pensé que iba, yo iba a decir pedir perdón, pero, ¿verdad? No sé. Yo perdonar, definitivamente. ¿Te cuesta más? Puede ser que, sí, es que perdonar es como un, es un proceso largo. Sí. Y de mucho trabajo. Trabajo, ¿verdad? Psicológico e interno para poder entonces tomar esa acción. Es que yo, en mi caso, como que, yo siempre he sentido que, antes yo creo que la mujer me daba más trabajo a pedir perdón, pero yo siento que, en verdad, no sé, como que yo siento que tomo siempre mucho en consideración, en verdad, la validó mucho los sentimientos de la otra persona y no se me hace difícil a, como que, aceptar a, pues, maybe, en verdad, yo fallé como tú vas a pedir perdón. Como que, realmente, a mí ese proceso no, no se me hace difícil, no se me hace complicado. Pero no se le da bien a todo el mundo. No se le da bien a todo el mundo. Porque yo pienso que hay personas que no saben cómo pedir perdón. Sí. Entonces, tampoco un perdón tipo, J.A., nada, perdón, 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 perdón. No, porque. No hay nada que me moleste más que un perdón zapateado. Sí, eso, yo, como que. Yo digo así, eso es un perdón zapateado. Depende de las circunstancias, de lo que sucedió, yo pienso que full, hay, hay que, hay que, realmente, eh, reconocer desde dónde. Entonces, tú vas a pedir perdón y, como que, reconociendo el video, al fin y en cabo, a la persona afectada y, como que, que se sienta que es que, genuinamente, te estoy pidiendo perdón y todo en consideración. Exacto. O sea, como que hubo esa relación sin introspección para yo, entonces, llegar a pedirte perdón. Sí, totalmente. Y, sobre todo, pienso que eso es validar en el final, es como que, los sentimientos de la otra persona. A mí me cuesta más, creo que también, creo que también, este, dar el perdón. No, no creo que tampoco es como, decir que doy el perdón se siente como, uh, bien omnipotente. Este, pero, pues, creo que sí que cuesta más. No sé tú, Estefania, ¿cuál te cuesta más? Yo siempre paso, eh, yo, tú sabes que uno siempre tiene como unas muletillas y unas cosas. Yo siento que, eh, la palabra perdón es una de ellas. Claro. Como que, este, ay, perdón, ay, perdón, sí, sí, perdón, que son, no sé. Voy a apuntarlo aquí porque tengo algo que decir. Sí, este, para mí se me hace difícil no decir esa palabra, este, porque, pues, hay cosas que, porque caramba, tengo que pedir perdón por esto, este, y, pues, es bien interesante como tú tienes, en la cotidianidad, uno pide perdón, yo, que, ay, perdón, o, ay, perdón, estas, tal cosas, que a lo mejor ya, pues, es algo quizás que es como, no sé si en verdad, muletilla es una palabra correcta o algo que lo dice inconsciente. Eh, pero nada, yo siento que se me hace más fácil pedir perdón. ¿Sabes qué? Mi mamá a veces de cada rato, me acuerdo, que me dice como que muchas veces, qué sé yo, no solamente a veces a lo mejor en algún tipo de discusión, sino en general, a veces yo le digo, no, ay, perdón, qué sé yo, pero ella siempre me dice, no, no, perdón, no, porque a veces siento, es como que disculpa, como que para eso mismo, es como que el perdón es algo... El lenguaje es riquísimo, es usarlo completamente. A veces no es perdón, porque el perdón es, a veces dicen, no, no soy Dios, para que me estés pidiendo perdón, es como que a veces es una disculpa, goes a long way. Este, ustedes piensan que ya la palabra perdón se reemplazó, ya que no se utiliza, en vez de, pues, si hiciste algo mal, vamos a poner un ejemplo que, pues, le diste los sentimientos a algo, o algo, whatever, este, en vez de decir perdón, diga, pues, eh, lo reconozco, no sé. Ustedes piensan que se puede sustituir esa palabra perdón por otra, no sé. Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que lo que pasa es que, eh, lo que sucede es que muchas veces como que constantemente estamos reciclando las mismas palabras, y le atribuimos diferentes significados a la misma palabra. Y recientemente, por esa misma línea, yo tuve una vez una experiencia, estaba en mi primer, segundo año de universidad, yo no sé si lo conté a Yashira, pero yo también me pasaba mucho tiempo diciendo perdón, ay, perdón, ay, perdón, ay, perdón, y todo el tiempo está diciendo, ay, perdón, ay, perdón, ay, perdón. Y tuve esta compañera, que, que era, creo, era mayor que yo, y me comentó un día, estábamos caminando, y me dice, mira, este, Sofía, no me vuelvas a pedir perdón, no me digas perdón otra vez. Y yo, de momento me asusté, y yo, no, pero, y le dije, ay, pero, perdón, ¿qué pasó? Y me dice, no, como que, porque el perdón, muchas veces, creo que quizás la forma en la que, la forma en la que nosotros nos expresamos y hablamos, hablamos, perdón, eh, perdón. ¿Ven? ¿Ven? Eso pasa. La forma en la que nosotros nos expresamos dice mucho de cómo entonces nosotros nos percibimos y cómo, pues, nos desenvolvemos. Y ella dice, en lugar de decir perdón, intenta sustituirlo en ciertos escenarios, como, ah, gracias por entender, o, ay, gracias por la paciencia. Y me decía, utiliza mucho el gracias, porque ella entendía que el gracias ayudaba a crear empatía en ese momento. Es cierto, sí. Crea más empatía porque estás colocando a la persona ya en una posición de disposición contigo. Y eso fue como en mi primer y segundo año de universidad, en la UPI, y esa a mí me voló la cabeza, y yo comencé a decir mucho cuando hacía algo, ay, de veras, gracias, o, lo reconozco, tienes toda la razón. Y comencé a cambiar mucho el perdón, aunque a veces lo digo como muletilla, como me acaba de pasar, pero siento que sí. Siento que incluso la respuesta de la otra persona hacia ti cambia cuando en lugar de un perdón tú le comunicas como, gracias por entender, o, gracias anticipada, o, agradezco mucho tu comprensión, o, wow, no lo había pensado y creo que no lo expresé de la manera correcta. Y creo que sí, que tiene un impacto bien fuerte en las conversaciones. Sí, sí, porque el perdón viene, bueno, el pensar que tienes que perdonar a una persona, por poner un ejemplo también, vienen de una experiencia que para ti fue negativa. O inseguridades. O inseguridades. También vienen de estas emociones que a lo mejor son negativas también. So, tratar de transformar este proceso, que siento que es un proceso bien largo, tratar de perdonar a una persona, porque es transformar esta emoción negativa en algo que quizás, voy a decirlo en algo positivo, por decirlo de una manera un poquito más simple. Pues, siento que es un proceso bien largo y de mucho trabajo. Y también pedir perdón, porque quizás al momento en que haces algo que vas a pedir perdón, pedir perdón cuesta mucho. Ajá, cuesta mucho. A mí me cuesta a veces. Mala mía, perdóname. Pero uno sabe que lo hace automático. O sea, siento que también pedir perdón es un trabajo psicológico bien fuerte, porque tienes que tener un proceso de entendimiento, de procesar estas emociones o transformarlas. O de saber que hay conversaciones continuas. Ajá. No duermo tiene conversaciones. Sí, y conversaciones que también te hacen sentir bien vulnerable, o hacen sentir vulnerable a la otra persona, o incómodo, porque hablar de estas cosas que nos molestan y también pedir perdón adicional a dialogarlo, pues es bien incómodo, genuinamente, porque casi es bien difícil tener una comunicación efectiva para hablar sobre esas cosas. Porque a veces también uno se siente en desventaja. Correcto. Como que cuando uno tiene que pedirle perdón a alguien, como que a veces juegan mucho las relaciones de poder, etc. Y entonces a veces como que tener que entonces decir, ya no, yo no me quedo a rodillas el antes día a pedirte perdón, porque como que yo no soy esa persona, y juegan mucho el ego. Pero ¿por qué el perdón se tiene que ver de ahí? Es como que a veces yo me pregunto eso. Sí, yo genuinamente no pienso que en el final tenga que ver con que, qué sé yo, que es débil, o como que eres una persona inferior por pedir perdón. Tampoco no sé si decirle esta cosa dichosa, obviamente decirle, ah, te hace más grande, pero en el final siento que sí es bonito como que, vuelvo y digo, tener la conversación con esa persona a la que vas a pedir perdón. Y tú haces esa introspección y entonces entender de dónde entonces a lo mejor tú pequeriste a esta persona o la situación que surgió. Y tú decir genuinamente, espérate, como que creo que sí, como dice Stephanie, un proceso bien vulnerable, pero que en el final también te hace que crezcas en ese proceso. Exacto. De, ok, espérate. Entonces, como esto, pidiendo perdón en el final también es como tú lo aplicas en el futuro y no vas a volver a caer en lo mismo, etc. Eso también son cuestiones para ti mismo, obviamente. Como que pienso que ese proceso debe pedir perdón. Sí, como que creces emocionalmente. Sí, por eso yo digo, como que en mi caso, por eso, como que muchas veces no se me hace difícil. El video no es como que todo el tiempo, porque a veces uno... Pero sí siento que no se me hace difícil por eso, porque también es que yo soy bien autocrítica. Es como que soy bien fuerte conmigo misma. Siempre a veces puedo pensar que yo soy siempre la que estoy mal. Pero sí, en el final es como que trato siempre de entender mis conductas y digo como que, espérate, como entonces, pues, si esto pudo haber afectado a esta otra persona, entonces, como esto, pues, ajá, para el futuro, para el bien de mi relación con esa persona, porque pienso que también es una forma de tú seguir nutriendo esa relación, la vulnerabilidad, la intimidad con esa persona o con las personas, ¿verdad? So, siento que es un proceso siempre de como que entender entonces que otras cosas puedo seguir mejorando en mí porque nosotros no somos perfectos. So, es como que siento que es lo más natural del mundo. ¿Sabes que algo que mencionaste que me hizo un clic también, que esto puede ser otro tema aparte de, pero que dices que viene autocrítica contigo misma, con la redundancia, y es el autoperdón. El autoperdón también. Nosotros, para perdonarnos a nosotros mismos, es súper difícil, porque es súper difícil. Sí, 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 pero, ajá. Pero qué bueno que lo mencionaste, porque para mí ese es el más complicado. Ese es el más complicado de todos. Ese es el más difícil de todos. Porque, ver, nosotros tenemos una, no sé, nos damos con una varita, yo no, siempre estamos, este, ajá, lacerándonos un montón y culpándonos por muchas cosas que a lo mejor, pues, mira, no, son cosas de inseguridad y cosas que tienes que trabajar uno mismo, pero no nos perdonamos. No. Perdonamos a otro, pero no nos perdonamos a nosotros. Y hasta ahí llegamos. Sí. Yo quería también decir que siento que, antes de ir a ese salto, que es bien importante y qué bueno que lo mencionaste, porque así lo rescatamos y no se nos va. Exacto. Pero que también me parece que las, como el perdón tiene algo de luto, como que el luto de la expectativa. Sí. Cuando una persona, tú le tienes que pedir perdón o te piden perdón a ti o tú lo tienes que dar, creo que hay una expectativa, hubo una expectativa de algo que no se cumplió o hubo un trato de algo que no se cumplió y creo que ahí viene la desilusión de esa expectativa que tú pensabas que iba a ocurrir y que no ocurre. Y creo que por eso toma tanto tiempo reconocer que hiciste algo mal o también toma tanto tiempo reconocer que la otra persona se está disculpando genuinamente. Porque siento que tienes que hacer como un luto de toda la situación, de lo que tú pensabas que era esa persona. Porque yo pienso que después de un perdón, no viene siendo la misma persona. O sea, para bien o para mal, la gente cambia en ese sentido. ¿Por qué? Porque te perdoné. Entonces, con el perdón lo que estoy buscando es que empecemos de cero. Y eso implica volver a empezar de cero haciendo las cosas bien. Exacto. Sea lo que sea, la relación que sea, laboral, familia, trabajo, romántica, amigo, lo que sea. Así que siento que el luto de por sí ya es difícil. ¿Cómo manejar un luto? Y hacer ese luto con una persona cuando te decepciona en algo, tú decepcionas. Sí. Tú también llevas un luto de, yo pensaba que yo era esta persona, pues no soy esa persona. Sí. Y el perdón es el primer paso, yo siento, de todo ese proceso. Literal. No sé. Estoy diciéndolo de decepcionar, yo creo que eso me pasó fuerte. Como que ese proceso, me lo pido y digo, pero eso es cuando uno a veces actúa, maybe, ¿verdad? De forma inconsciente y bla, bla, bla. Cuando tocaba yo pedir perdón, y por eso pienso que es como un proceso bien de aprendizaje para uno mismo. ¿Verdad? Si uno se compromete, me lo pido y digo, en ese proceso de y bla, bla, bla. Y creo que la decepción batada, lo que comenta Stephanie, de no, del auto perdón. Sí. Que entonces, ajá, como que eso para mí también, por el video, porque soy bien autocrítica, a veces me cuesta mucho perdonarme. Sí. Este, y literalmente creo que estábamos hablando lo aquí en estos días de eso mismo. Sí. Sofía y yo. Y hablando pues que tenía que ver más con la culpa, pero que pues de la culpa es que viene, que uno se puede a veces auto perdonar, pues por ciertas situaciones y ciertas acciones. Yo quiero hablar de la culpa, y toda la culpa es un tema muy importante también. Este, y nada, como que sí, se me ha hecho bien difícil, este, perdonarme, pero eso a veces hablo mucho de la autocompasión, y etcétera, porque para mí ha sido genuinamente un proceso bien largo, de poder perdonarme cosas que literalmente deja de adolescente, porque uno caiga con eso por mucho tiempo. es como que algo que pasó antes, y no, genuinamente conductas a menor de niña, incluso, o algo así, cosas que al fin y al cabo, pues uno las pesan. Y las carga está en la adulta, y por eso a veces uno pues sigue creciendo, y sigue teniendo conductas que pueden ser autodestructivas, nos autosaboteamos, etcétera. es como que este, pues ha, un proceso de eso mismo, de perdonarse a uno mismo, y que pues cuesta. Cuesta. Y yo pienso que también, yo he aprendido mucho de Yashira particularmente, eso de, de la autocompasión, y a lo que trae de, de perdonarme, porque, en el, o sea, yo también soy una persona bastante perfeccionista, siempre lo he dicho, en muchas cosas, y, creo que, perdonarse, es complicado, por lo menos en mi experiencia. A veces yo decirte, Andra, hice esto mal, y, y sigo, y sigo, y sigo, porque, yo misma, espero unas cosas de mí, como si, yo las hubiese ya experimentado. Sí. Y es como, Sofía, esto tú nunca lo habías experimentado, esto nunca tú lo habías vivido, tú nunca habías, esta es tu primera vez experimentando esto, esto es tu primera vez empezando esto. Como tú pretendes que genuinamente, esto lo vas a saber manejar de la primera, no siempre es así. Creo que, hay un gran componente de que somos seres humanos, y creo que, el aprender a perdonarse, es como que el primer paso para aprender a, literalmente suena, perdonando la redundancia, aprendizaje. O sea, me perdono, aprendo, me perdono, aprendo, meto la pata, aprendo. Mi abuela decía que nadie aprende por cabeza ajena, ¿sabes? Y yo pienso que, que eso es muy real, para mí o para mal. Y también pienso que, exactamente lo que dices, y también pienso que es, a conocerte, es como que es el primer paso, el perdón es el primer paso también para conocerte, porque a veces no queremos entrar en estos pensamientos, nos ponemos a hacer otras cosas para no pensar en nosotros, y en la culpa que tenemos, o en cuán crítico podemos ser con nosotros mismos, como las expectativas tan altas que tenemos de nosotros, y, bueno, no nos perdimos perdón, y no pensamos en nosotros. Siento que ese espacio detrás de comenzar a perdonarme es un espacio también de autoconocimiento. Exacto. También pienso que antes del perdón no tiene que haber como una penitencia. Sí. No. Creo que es un mal concepto que hay, de que el perdón tiene que ser sufrido, mendingado, arrastrado. no. No creo que tenga que ser así, creo que el perdón puede venir de un espacio genuinamente, si no es completamente de amor, por lo menos de empatía, y comprensión, no de entendimiento, porque no todo el tiempo vamos a entender las razones por las que las personas actúan como actúan, o por qué tú actuaste de la forma en la que actuaste, más si estás en un proceso de entenderlo, pero creo que no tiene que pasar por un proceso de penitencia, de hacer que la persona sufra, para mí eso me parece muy, no, ahí sí que no. Sí. Yo pienso rápido, obviamente, mucho en, pasa yo creo que en todas relaciones, pero que a veces tú ves mucho en trending, aquí en redes sociales, que en las relaciones románticas, como que eso mismo, esta cuestión de hacerle a la persona, como que luche por su perdón, y a veces también es como que yo siento que es tan, eso es más que todo para la otra persona. Sí, y entonces, para sentir que rescata algo de sí. Y no, y que en el final de esas veces es como que, ya lo otro está, la persona a veces se expone, hace todo esto, whatever, para ganar el perdón, lo gana, pero eso también, a lo mejor, pues, no sé, realmente un perdón dado desde un espacio que genuinamente te quiero perdonar, entonces ahí empiezan también muchos problemas, porque entonces, cuando tú das el perdón, es importante, desde, si genuinamente lo vas a dar empezando desde cero, es genuinamente empezando desde cero. No puedes sacarlo en cara. No puedes sacarlo en cara. Ya una vez se cierra, se echa en la gaveta, ¿verdad? Menos que, pues, las conductas se sigan repitiendo, y bla, bla, por la otra persona, pero que tú perdonando, ya se supone que eso cierra y se acabó. Este, porque es el problema, a veces esa transición, ese cierre, y me ha pasado. Ajá. O sea, no estoy hablando de que yo soy la persona más ejemplar del mundo, pero es verdad, es verdad. claro que sí. Y esa conexión, ahí es donde está, como que esa es la disyuntiva. Esa práctica, es bien difícil, tratar de también romper con ese, con esa conducta, o, este, esa conducta, que uno tiene en las relaciones, de sacarle en cara a las otras, después que pasaron un par de tiempos, y ya, habían resuelto esas cosas, y todo eso, este, es bien difícil. Sí. En estos días, literalmente, es que aprendí con mi psicóloga también. Este, es como que, también lo he aprendido durante todos estos meses, como que, que te es más útil, o como que, realmente, también se fue a uno y dice mucho, pues, ¿tú crees que tú puedes como que, qué sé yo, con, ¿cómo es que tú dices? Como que con la, con esa responsabilidad, como que, ¿Cargar con la responsabilidad? Este, oye, digo tantas cosas, Yeshira, este, como que, si tuviste la capacidad de, entrar en eso, que tengas la capacidad también de salir de eso, yo digo mucho de eso, pero sé que no es eso. Pero no, 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 es como que, o sea, ¿qué tan difícil para ti va a ser la finca, o después de aceptar eso, el uno al diez? Eso fue lo que me dijo a mi psicóloga, como que en el final. ya, ya, si tu conciencia puede con eso, si la decisión que tú tomas cuando tú te acuestas, ¿tú puedes bregar con esa decisión? Sí. Pues ok, pero si tú sabes que tomando esa decisión, y te va a seguir causando entonces incomodidad, pues realmente vale la pena tú, o sea, y a lo mejor en el final es como que, si te puedo perdonar, pero entonces ya, hasta aquí, como que, no puedo seguir, ¿verdad? Tienes que autorreconocer, y a ti también poner límites, es bueno. Porque entonces en el final es como que, eso mismo, las partes se van a seguir deteriorando, y va a ser peor en el final, es como que, so, si se puede salvaguardar, lo que sea que haya ahí, y simplemente como que, te pido perdón, tú me pides perdón, lo reconozco, gracias, pero hasta aquí. So, también yo pienso que eso, full es válido. Y a quién le, o sea, a ustedes les cuesta más, dar perdón, amistades, a familiares, familiares, amigos, o sienten que con todo el mundo es igual, o sienten que hay una diferencia. Yo creo que hay una diferencia, sí. Sí, yo pienso que hay una diferencia también. Yo creo que hay una diferencia, depende de, yo creo que, un ejemplo en relaciones de amistad, depende de cuán íntima sea esa relación de amistad. Ya. Que quizás pueda ser un poco más fácil perdonar, porque uno está un poquito más vulnerable, en una relación un poco más íntima con una persona, con una, que a lo mejor tienes una relación de amistad, pero no es tan íntima como la otra. Siempre hay diferencia. Este, igual que una relación de pareja, uno está un poquito más vulnerable, siento que, pues, tiende a uno a perdonar. Ajá. Así de eso. Y la familia también. Así que yo siento que todo depende de la persona que, sea que haya que pedir perdón o perdonar. Ya. Es una muy buena respuesta. Y tú y a China. Yo pienso igual que sí, como que, pues, se siente diferente en los diferentes tipos de escenarios. Creo que, obviamente, como que a veces, en la cuestión familiar, uno tiene como que más esta, esta tarjeta, porque es familia, y todo eso. Y uno siente que tiene esta, esta necesidad, de tener que, pues, perdonar. La responsabilidad, la obligación. Esta obligación de perdonar. Y creo que a veces es más difícil también, porque uno, pues, a lo mejor realmente no lo siente, pero porque es tu familia, pues, uno siente que tiene que hacerlo. Es una obligación. En amistades, pienso igual que Stephanie. Creo que dependiendo del súper bonding que haya, este, pues, sí puede ser, yo creo que puede ser también difícil, como que a lo mejor, o sea, difícil en el sentido de, porque es algo que genuinamente, pues, puedo leer o qué sé yo. Este, y entonces, pues, en relaciones románticas, también puede, puede que sea fácil, este, por eso mismo, porque en el final, siento que es como que al fin y en cabo, el, pues, tenemos que hacer compromisos, como que, parte y parte. Parte y parte. Y yo, yo por lo menos pienso que con la cuestión esto de familia y amigos, yo a veces lo veo como por igual en el sentido de, sí siento que hay unas expectativas en cada bote, como que diferente, porque, pues, es inevitable. Pero creo que igual, no porque sea familia, Sofía, acá yo, significa que, por default, yo, o te voy a siempre perdonar, o, te voy a amar, no necesariamente, yo creo que no porque seamos familia, necesariamente a lo mejor yo voy a sentir un amor profundo, etcétera. Sofía, pienso que todo viene acompañado del respeto y del vínculo, como mencionó Stephanie, va a depender mucho de la relación que yo tenga contigo. Pienso que, que, partiendo de ahí, es que se saben, se saben las cosas. Y al igual que tú, he estado en situaciones en las que perdono, pero no sigo estableciendo una relación más allá de lo que se requiera, no por elección, porque simplemente hay unas cosas de las cuales ya tú no puedes regresar hacia atrás. Este, y eso pues también se tiene que respetar, y yo creo que ese tipo de relaciones también puede existir. Y, en esos casos, ¿cómo lo que estás hablando? Sí. ¿El perdón es más para ti? ¿O es porque la persona se merece un perdón, o es porque tú mereces soltar el perdón? Es bien interesante, porque yo he hablado esto mucho, y yo tengo un poco de conflicto cuando dicen que el perdón es para uno. Sí, porque yo creo que genuinamente yo veo como que ese proceso de perdonar más que todo para la otra persona, genuinamente. Y a lo mejor aquí me criticarán, pero yo pienso que incluso antes de yo pedir perdón, yo tengo que tener una conversación bien personal conmigo. Y yo pido perdón más que todo porque siento que tengo que dar un closure, pero no porque yo no pueda seguir. Yo he sabido tener relaciones en las que no necesariamente hay un intercambio de perdón, pero ambas partes siguen y al sol de hoy estoy tranquila con lo que pasó y con lo que hice, como me sentí. Pero pienso que no todos los perdón van porque lo necesitas tú. Yo pienso que yo muchas veces he actuado de ciertas maneras que yo digo, yo me siento bastante consciente, consciente, satisfecha o estoy al tanto de lo que hice como actúe. Y creo que uno aprende, uno tiene también, siento que aprender a hacer las paces con eso, porque no todo el tiempo va a haber esa receptividad y no todo el tiempo va a haber ese intercambio. Y creo que a veces más que todo, genuinamente mi opinión, siento que a veces más que todo en este tipo de escenarios, es más la otra parte también la que necesita eso. Igual, porque ya vuelvo y digo, tu proceso tú lo cargas personalmente. Tú propiamente haces toda la introspección, si vas a terapia tú lo trabajas. Entonces el proceso interno es un proceso tan privado, tan vulnerable que nadie ve, que cualquiera diría, ah, bueno, pues entonces esta persona no le importa. No, sí, eso está. Lo que pasa es que no se nota, es que no se ve. Y creo que lo único que cambia eso es que lo exteriorizas cuando decides decirle a la persona verbalmente, ah, pues sí te perdoné. O ya pasa la página, lo estás exteriorizando. Pero antes de eso hubo un proceso tan interno que empezó hace muchísimo tiempo atrás, que no dependía únicamente de perdonar. Dependía de tu disponibilidad a nivel emocional, de querer reconocer en qué plano iba a estar esta relación o cómo iba, cómo estaría de aquí a un par de tiempos. No sé si eso sube sentido. Tuve como cinco minutos hablando. Yo pienso igual, porque en el final yo creo que sí, que a veces se habla mucho de que, ah, al fin y cabo, pues da el perdón porque es para ti, y bla, 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 bla. Yo no creo que como Sofía, como que en el final uno da el perdón, uno da el perdón porque al fin y cabo está perdonando a la otra persona, ¿verdad? Si bien es un espacio genuino, ya sea para la otra persona. Creo que son dos personas. Y la parte de que sí, en el final es como que, ah, para ti mismo ese perdón, porque yo creo que en el final realmente no tiene que ver con si da el perdón a otra persona, sino que otros procesos contigo misma que a lo mejor es como que diablo, pues sí, me perdono porque a lo mejor hubo situaciones que entonces sí, a lo mejor diablo, yo me puse por esto, esto y lo otro, y uno llega entonces a ese, vuelvo y digo, al fin y cabo uno a perdonarse. So, realmente yo no creo que tenga que ver con que, ah, creo que viene un perdón. Para uno mismo, porque me permitió que, me permití estar en esa situación en la que esta persona a lo mejor me decepcionara, por ejemplo. So, siento como que, que por eso, no sé, como que no sé. Yo, por eso pienso que es un proceso bien, es un proceso bien largo, este de, o perdonar o pedir perdón, porque son un montón de cosas, procesos psicológicos bien grandes que uno tiene que hacer también, y retrospección y todo ese proceso. Yo no sé, porque siento que viene de las dos partes. Siento que puede ser el perdonar, la otra persona se va a sentir súper live, y uno va a sentir un poquito de menos peso, y al igual que este pedir perdón, a lo mejor uno ya se siente con este remordimiento, o se siente así culpable de la situación, o lo reconoció, y es como que él necesita decirle a la persona, y esto es un relief para uno. So, siento que de una manera u otra, siempre se van a beneficiar las dos partes, porque las dos van a soltar, le van a viajar un montón a la ansiedad que crea, o lo que uno carga, este bagaje de el perdón, o el perdonar o pedir perdón. So, siento que de una manera u otra, al final, siento que las dos partes siempre se van a beneficiar, con cuestión a quizás sentirse un poco más liviano, de la situación que haya pasado. Y yo creo que depende mucho de la pregunta, creo que mi contestación incluso va a amar también relacionada, y ahora que lo mencionas, con si todo el mundo merece tu perdón. Exacto. Exacto. Entonces en caso de que pues... Yo iba a preguntar yo, ¿ustedes creen que todo el mundo... Esa es como que mi pregunta grande, cuando hablamos de este tema, yo me pregunto, ¿esta persona merece mi perdón? Y si esa... Sí. Exacto. Exacto. Yo siento que hay personas que genuinamente no merecen tu perdón, o no merecen mi perdón. Sí. El perdón que tienen que buscar, lo tienen que buscar en otro lugar, porque no va a venir de mi espacio, porque no tiene que venir de ahí. Por eso cuando a veces dicen, ah, perdona porque te sientas bien, yo siento que hay situaciones en las que es imposible. I'm so sorry, pero... Es bien complicado, sí. Es bien imposible. Creo que ahí cada cual tiene que buscar como... O que pueden pasar hasta años. Claro. Que hasta que tú no ves sane esa situación, esa experiencia. Bueno, porque yo siento que también es como que... Mano, si es algo que me atropelló en este... Como hablando personalmente, me atropelló genuinamente de una forma brutal. Es como que emocionalmente... O sea, yo no puedo, entonces como voy a perdonar a esa persona, incluso aunque fuera para disquelebrarme a mí de esto. Es como que vuelvo y digo, yo hago mi proceso para perdonarme porque me puse a situaciones, hombre. Pero perdonar ya a la otra persona, pues yo no creo que sea... O sea, algo que a veces tenga que suceder todo el tiempo. También. Claramente todo depende de la situación. Aquí, pues, uno habla de situaciones hipotéticas, de que todo se va a resolver y por eso pedir perdón. Y perdonar, pues uno se siente aliviado. Pero hay situaciones que... O sea, que nunca se resuelven. Se quedan en el tintero y... O que son súper fuertes. O sea, son más complejas. Ajá. Son más complejas. Son difíciles de explicar. Fue una montaña de emociones y experiencias súper malas que... Pues tan fuera de tu control. Ajá, que no. O sea, es que yo creo que obviamente aquí viene un poco... Pues el perdón viene mucho de la religión. O sea, a veces también, pues, toda esta idea de que, pues... Sí, perdona para que salga tu corazón. Perdón con Dios y todo eso. O sea, a veces siento que sí, que a veces... Yo a veces incluso cuando uno diciendo esto de que a veces la gente no se merece como que... Porque muchas veces en las redes sociales o en general como que en la vida cotidiana... A veces la gente no puede sentir como que cierta culpa porque dice... Diablo, pues soy mala persona porque yo no quiero perdonar... A esta persona. A esta persona. Pero vuelvo y digo, a veces las situaciones pueden ser bien difíciles. Y es como que diablo, pero es que esta persona me atropelló bien brutal emocionalmente. Eso es como yo voy a perdonarla y no tiene nada que ver con... Yo creo que con no desearle ni el bien ni el mal está bien. Nada, yo digo... Eso es lo que yo digo. Yo digo, no te deseo el bien, no te deseo el mal, no te deseo absolutamente nada. Sí, yo siento que no tiene nada que ver con eso. Seguimos. Es que la vida yo siento que no es blanco y negro. No siento que tenga que ser como que... No, para no. Ah, perdonarte para yo poder... No, yo puedo seguir existiendo y puedo seguir viviendo mi vida. Como también la persona puede decir no perdonarte y tú tienes que aprender entonces a lidiar con esa situación. Porque estamos hablando desde el punto de... Pero cuando una persona decide, no, yo no te puedo perdonar eso porque no me gustó, porque por las mismas razones por las que tú lo harías, uno tiene que aprender a poner el pecho y la cara y decir, tengo que asumir mi responsabilidad. Literal. Así que cada decisión que uno toma, uno tiene que pensarse desde el espacio en que si yo tengo que pedir perdón por esto y a mí me deciden no darme ese perdón, yo tengo que ser lo suficientemente capaz como me puse en esa situación, también sacarme y seguir. Si no, exactamente. Y ya llegar a eso mismo a tu propio perdón, porque entonces no... Ese es el que resta, ese es el único que puedo buscar ahí. Exacto. Bueno, esto estuvo bien bueno. ¡Aplausito y todo! Bueno, tienes recomendaciones porque veo cositas por ahí para recomendar. Yo traje libros, voy a, precisamente hablando de este tema como tan existencial y que es tan íntimo porque cada persona tendrá sus procesos de perdón, hay quien dirá, el perdón es para quien lo da y buenísimo, me comentan, como que qué opinan sobre este tema, cómo ustedes manejan el perdón, hot takes on popular opinion también, o popular, opiniones populares, todos bienvenidos. El que perdona pero no olvida, ¿realmente perdonaste? Yo creo que hay unos drops ahí de rencor todavía, unos glitters ahí. Pues tengo acá este libro que lo estoy leyendo, es cortito, mira lo compartí en mi red y alguien me puso ¡Ah! Cortitos así como me gustan, y yo sí, es cortito porque lo tienes que digerir. O sea, es un libro que engaña. Este es de Josef María Esquirol, él es, está vivo, by the way, importante porque a veces muchos de los autores que le digo ya no están vivos, y eso es una tragedia. Está vivo, da clases de filosofía en España. Una de mis profesoras está cogiendo creo que ahora en verano un curso con él, y fue esta profesora la que me introdujo a este escritor, y el libro trata, o sea, es humano más humano, y habla de una antropología de la herida infinita, herida infinita hablando más bien de la condición existencial del humano, del ser humano. ¡Qué chévere! Es un libro bastante existencialista, filosófico, humanista, y comenzó hablando del concepto del nombre, de por qué el nombre es tan importante. Y pienso que va súper a tono con este tema, está buenísimo, siento que es un libro que va a ser mi libro favorito de mi vida. ¡Oh! Mira, pues yo, mira, le voy a tirar una foto. Eso deja mucho que decir, y creo que es un libro que es, literalmente solamente llevo 30 páginas, y siento que ha sido un antes, un después, así que esto ha sido una recomendación bien personal, y se las voy a poner por ahí, para que vaya y lo lea. ¡Qué chévere! ¿Tú tienes recomendación? Tengo una recomendación. Tengo otra también. Este, hace tiempo no he dado recomendaciones. Eh, estoy, llevo un par de semanas otra vez, que antes no lo hacía, pero estoy escuchando otra vez Despertando Podcast. ¡Uh! Me gusta. Eh, que son, yo entiendo que son bajo, se regalan dudas también, el podcast que también es nuestro favorito. ¡Bien! Eh, pero he tratado de escucharlos claramente por la mañana, no despertándome. Pero sí de camino al trabajo. Eso está bueno, eso está bueno. Esa es la realidad, sí, este, eh, aquí las nenas lo saben, pero para mí me da mucha ansiedad mi trabajo. Sí, trabajo muy fuerte. Así que estoy optando, pues, por tratar de estas mañanas, eh, tener otras alternativas para bajar mi ansiedad, así que empecé a escuchar Despertando Podcast, porque tiene afirmaciones bien bonitas, así que son chévere. Me gusta. Yo, este, tengo una película. ¡Uh! ¡Ey! Eh, en Netflix yo vi ese tiempito esa película, y no sé por qué todavía no la he recomendado. Eh, Good Grief. Eh, esa película es preciosa, y creo que también es full del perdón, eh, y especialmente como que, o sea, el luto y el perdón. Ay, qué chévere. Tengo que crear las cosas. Ok. Acabas de desbloquearme, y quiero recomendar Interstellar. Creo que Interstellar. Ay, diablo, Interstellar. Tiene algo de perdón ahí, eh, no voy a decirles por qué, pero definitivamente tiene un componente de un perdón. Eh, y quiero recomendar una canción. Ok. Que es de Chloe and Hayley, que se llama Forgive Me. Eh, y está muy buena esa canción. No es para nada, es un forgive me... Sí, sí. Así que nada, 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 escuchan. Esto no tiene... Yo no sé si esto... No, creo que... Bueno, un poquito, pero se va completamente del tema, pero ya empezó House of Dragons. ¡Ah, recomendación! House of Dragons, así que... Que también tiene que ver con el perdón, el último episodio, el episodio pasado. Es verdad. Es verdad. Ay, iba a tirarme una, pero es que si la gente no la ha visto, pues no. Pero vayan a ver House of Dragons. No necesariamente tiene que ver Game of Thrones primero, pueden ver House of Dragons. Sí, sí. Por si no han visto Game of Thrones. Pero es una buena recomendación porque empezó esta semana. Muy buena, muy buena. Yo la vi, me encantó. Estoy ready para el episodio del domingo. Sí, yo también. No me llamen a las 9, a las 10 de la noche que estoy viendo los... No estamos. Bueno, con eso nos vamos. Nos despido. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Por Donde Empezar PR. Acá en YouTube nos siguen como nos encuentran en la referencia PR. Y recuerden también que estamos en Spotify, en Google Podcast y nos pueden escuchar también para ese público que nos escuchan en el tapón o en las mañanas con Stephanie. O en las noches, cuando cocinan, lo que sea, cuando estudian. Estamos por allá, nos pueden escuchar. Recuerden darle valoración también al podcast. Recuerden escribirnos, comentarnos cómo manejan este tema, qué tema les gustaría que habláramos también. Y por supuesto, les agradecemos por estar en otro episodio acá con nosotras todavía. Así que, hasta la próxima. Bye. 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 ¡Gracias!